Hace bastante tiempo acá. Usted tiene que salir de su casa para ganarse la plata. No se puede quedar ahí en cuarentena, no se puede quedar en su casa. Tiene que salir como sea, en su condición, a vender mascarillas. Si nos puede contar un poco su situación, don Waldo. Bueno, buen día. Bueno, como lo resumía muy bien usted, bueno, yo soy discapacitado hace 16 años. Adquirí esta discapacidad. He tenido que hacer muchas cosas, como la mayoría de la gente pobre de este país, reinventándome y nuevamente volviendo a reinventarme, me he tenido que parar del suelo solito con la ayuda de mi familia. Bueno, Dios primero, la ayuda de mi familia y mis seres queridos. Y ahora mismo, como decía usted, bueno, yo hace tres años tuve que tomar la decisión de salir a trabajar a las micros, primero dando charlas motivacionales. Soy orador motivacional. ¿Usted, don Waldo, da charlas motivacionales en las micros? Sí, en las micros. De hecho, yo creo que soy una de las pocas personas que se dedica a eso. O sea, charlas de cinco minutos, siete minutos, que no puedo extenderme mucho más, pero doy charlas motivacionales en las micros. De hecho, cuando quieran me invitan al estudio a darle una charla. ¡Grande! La producción le tomó por el dato que no fue esto. Oiga, pero ¿y cómo lo ha hecho con el tema de la pandemia? Lo vemos con su máscara, muy bien. Pero ¿cómo lo ha hecho? Trabajar en sus condiciones, lamentablemente, y en todo producto de todo lo que se está viviendo, ¿cómo lo ha hecho? Es que no queda otra opción, amigo. No hay otra opción. Cuando usted, en mi caso, adquirió una discapacidad, se te cierran todas las puertas, porque yo de profesión soy analista de sistema. He intentado buscar trabajo en lo que yo estudié, y muchas empresas, con palabras súper sutiles, palabras adornadas, me dijeron que prácticamente yo era un cacho. Y tuve que reinventarme eso. Gracias a Dios soy casado, tengo tres hijos, y tengo que seguir trabajando. No tengo la opción de decir, hoy no voy a salir, hoy me voy a cuidar. No puedo, como la mayoría de los chilenos, no puedo decir, hoy me quedo en mi casa. Porque ¿quién me ayuda? Disculpe la expresión, pero ¿quién me para la olla? La opción, la posibilidad de quedarse en su casa, ser opción. Para mí no existe, porque yo perfectamente me podría quedar en mi casa. De hecho, soy una de las personas que están en situación de riesgo, porque están las embarazadas, las personas mayores de 65 años, las personas que tenemos discapacidad. Pero si yo me quedo en mi casa, ¿quién me para la olla? Y además, más encima, el bono COVID-19, no sé por qué, no me lo dieron. Y ese, Waldo, es el problema de muchos chilenos, lamentablemente. La situación que vive don Waldo, que es para sacarse el sombrero, y yo lo felicito por estar acá trabajando y haciendo charlas motivacionales. La verdad, lo felicito. Pero lo que vive don Waldo es lo que viven muchísimos chilenos, lamentablemente. Que tienen que salir de su casa, y que el coronavirus, lamentablemente, no es la prioridad, Pedro, si me puede acompañar un poco, porque, como se dice en buen chileno, hay que parar la olla. Hay que seguir parando la olla, pese a la pandemia, pese a la contingencia que se está viviendo. Voy a hablar con otra persona, con otra señora. Dale nomás, dale. Acá, perfecto. Hola, buenas. ¿Qué tal? Disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hablé con usted recién. Sí, pero ya habló con ella. ¿Qué ha pasado estos últimos minutos? ¿Ha avanzado algo, no? Me dijeron que me pusieran en esta fila. Me puse aquí porque está para la gente con problemas y la gente mayor de edad. Hay una fila diferenciada. Ah, claro. Se va ya a la vuelta, encargada, y ahora me vine para acá ya. Ya, qué bueno. Muchas gracias. Sí, acá estamos siguiendo a las personas con las que hablamos, para conocer si han avanzado o no. Acá también está otra señora. Hola, ¿qué tal su nombre, perdón? Adriana. Señora, ¿usted qué trámite viene a hacer para acá? Vengo a sacar plata por la libertad de mejoramiento. Eso vengo porque no la necesito, porque tengo dos niños que son enfermos. Oye, ¿usted está solita acá? Sí, estoy sola. ¿Nadie la acompañó? No, no, no tengo quien me acompañe. ¿Qué problema se alucina de ella? ¿Todo vive por acá, por el sector? No, yo vivo en la granja. ¿Vive en la granja? Sí, la granja vivo. ¿Y trámite se movilizó para acá, señora? La micro. ¿Todo va a hacerlo por internet? Vengo en la micro. Pablo, disculpe la falta de respeto. Sería no se pregunta eso, pero ¿qué edad tiene? 82. ¿Perdón? 82. 82 años. 82. Miren, 82 años su nombre, perdón. Está como nueva. La señora Adriana con 82 años. A veces, claro, está ahí con su silla para... ¿Por la yegua? Para minimizarse de la granja, muchachos. Nosotros estamos acá en San Miguel, 82 años, y viene a hacer... Pablo. ...sus trámites bancarios. Ahora, afortunadamente, ahora al parecer va a hacer el ingreso. ¿Quién, quién, 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 quién? Es bastante. La verdad que uno se queda así, la verdad, muchacho, cuando uno está reporteando acá y conoce este tipo de historias. Es, la verdad, sorprendente. Una mujer de 82 años que se moviliza de una comuna a otra para hacer un trámite bancario que tiene que mamarse 45, una hora, esperando acá fuera del banco. Es realmente impactante, muchachos. Pablo, y que tiene además dos hijos enfermos que se tienen que levantar muy temprano para llegar ahí. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo hace por internet? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no tiene internet? Vendemos un país digital que no es. Pero si aunque tuviera internet... No, no corre. No, la mitad de la vez se cae la página. Y no confía. No confía en el sistema. A nosotros me llega mucho mensaje. Pucha, la gente que es porfiada, ¿por qué se va a hacer la fila? No, pues no tienen internet. No, las páginas se caen. Las páginas, ¿no creen lo que decían? Bueno, eso sería bueno preguntarle. Además, el país digital no existe. Sería bueno que le preguntaran a las personas si trataron de hacerlo por internet. Pero en este caso son todos adultos, ninguno. No, lo tengo claro, pero a veces tienen en su caso al hijo, al nieto, que se lo puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿lo tardaron de hacer? Porque eso es súper bueno saberlo. Sí, pero es que hay trámites que no funcionan. Tú sabes que los viejitos son su... No, si estoy claro. Hay trámites que, por ejemplo, la señora que le bloquearon la tarjeta tiene que ser presencial. No, obvio que tiene que ir a hacer. No tiene otra opción que tener que ir al banco. Ahora, mi mamá tiene 81 años. Enseñarle a mi mamá a manejar internet... Imposible. ¿Fue posible? Imposible. Imposible. O sea, todavía está aprendiendo el tiki-tiki para el mouse. Lo tengo claro. Y era tic-tic. Yo, no mamá, tiene que ser rápido. Tiki-tiki. Oye, y voy a aprender tiki-tik también. Hay otro tema. Claro, entonces, un éxito en tiki-tik. Hay otro tema. Los viejitos son súper desconfiados porque a veces lo hacen eso los mismos nietos. Exacto. Por lo tanto, tampoco hay que llegar y porque se pueden quedar con parte del billete. Eso me pasó mil veces. Sí, por eso le digo. Entonces, es muy fácil decir como, oye, no, sí tiene un nieto, pero hay nietos... A lo mejor eso pasaba con tu mamá, Julia. No confía en el tiki que le hiciera y el tiki. A lo mejor que le hiciera el tiki, esta me caga. ¿Qué le pasó con los abuelos? ¿Usted le pasó con los abuelos? ¿Qué le ponía esposa? ¿Qué le ponía esposa? No, no, no. Yo no dejo que nadie se meta, pero aquí, claro, con la Julia, yo conozco a su mamá, así que yo creo que... Mi mamá es una santa. Tenía miedo. No, pero tipo, o sea, hacen ahora lo que voy. Hay una serie de situaciones que son bien complejas. Uno, nosotros recién no somos analfabetos, o sea, somos analfabetos en la tecnología. Aprendimos a la fuerza. Nosotros somos nativos digitales. Nuestros hijos son nativos digitales. Porque pedirle a una persona de 70 hacia arriba que se maneje y que haga todos los trámites a través de internet es súper difícil. Y de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Verse obligado y forzado a hacer algo así. Esto nos muestra el mundo que viene. Que nosotros de lo que vamos a tener que invertir mucho es en ciencia y tecnología, que nunca lo hemos hecho como país, porque toda la nueva generación va a tener que funcionar de esta manera. Exacto. Porque la mayoría de nuestros adultos mayores tienen el celular que solamente sirve para hablar. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que lo hagan por internet si no tienen los medios tecnológicos, Pablo? Gracias, muchachos. Sí. Como yo les dije, hay hartos testimonios. La gente se acerca para contar un poco su historia. Yo acá estoy con la señora Marta. Avanzamos harto en la fila. Ya no estamos en la entrada del banco. Avanzamos y la fila sigue. Esto, la verdad, es... Hay muchísima, muchísima gente. Señora Marta, usted se acercó, está bastante molesta por su situación. Si nos puede explicar su situación en particular. La verdad que estoy bien molesta porque, mira, la fila que tenemos acá de servicio al cliente, y la de allá de caja, la de allá de la tercera edad, la verdad que esta no avanza absolutamente nada porque el mal servicio que tiene Banco Estado es de adentro. Es del servicio al cliente, que no avanza en nada. Tú vas a un cajero de Banco Estado, malo. Quieres meterte a la página de Internet, no puedes porque está colapsada o está bloqueada. De hecho, es lo que hablaban ustedes, muchachos, en el estudio, el tema de la página de Internet. Que uno, claro, la autoridad llama a hacer los trámites por Internet, pero siempre está colapsado, ¿no? Entonces, ¿qué le toca a uno? Venir obligadamente, venir a hacer la fila para poder tener... Tenemos que tener la paciencia de estar aquí horas, horas. Porque nosotros, aquí yo llegué a las 7 de la mañana. Mira dónde estoy. Usted llegó a las 7 de la mañana. Mira, usted llegó a las 7 de la mañana. Y, claro, usted llegó a las 7 de la mañana y le queda todavía muchísimo para ingresar. Muchísimo, porque no avanza. Entonces, dicen, no, la gente es la que se demora. No es así. El mal servicio que tiene Banco Estado es que hace que la gente que está aquí no estemos... exponiendo a que nosotros nos contagiemos, a que nosotros tengamos... Mira, no hay ni siquiera un metro de estancia con la gente. Entonces, no hay ni un respeto por nosotros, por las personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted, señora Marta, viene por acá, por el sector o es de otra comuna? Soy de aquí, de Gran Avenida. ¿De Gran Avenida? De Gran Avenida. ¿Y hace cuántos días que está esperando, que está tratando de hacer estos trámites? Llevo casi dos meses esperando que me paguen mi licencia. Porque tampoco el compi me había dado respuesta por mi licencia. Estuve con una depresión y estoy cobrando una licencia que hace dos meses que la estoy esperando. Entonces, es una burla. Es una burla para nosotros, los trabajadores y los chilenos, que no nos merecemos esto. No nos merecemos esto. Señora Marta, por sus palabras, por su testimonio, noto bastante pena, angustia, desesperación, ¿no? Tengo pena, tengo rabia, tengo cosas encontradas porque encuentro que no tenemos una solución. Ninguna solución. Señora Marta, muchas gracias. Pablo. Lamentable. Un testimonio más de las personas que llegan acá al banco y hacen una fila. La señora Marta está desde las 7 de la mañana y va a estar toda la mañana acá haciendo sus trámites porque todavía le queda bastante para llegar a la puerta del banco. Y la situación de Marta, la historia de Marta que compartía contigo la señora Marta, lamentablemente se repite a lo largo de nuestro país. Vamos a estar muy atentos a lo que está pasando en las oficinas de la AFC, también precisamente en estos bancos, en la comuna de San Miguel. Volvemos con usted en algunos momentos más, Pablo.